Si laboras en el área de mercadeo, ¿te interesa saber qué toman en cuenta los clientes para adquirir un producto? Si eres gerente de recursos humanos, ¿conoces los factores que influyen en el desempeño de tus colaboradores? Y si perteneces al área de gobierno, ¿sabes qué factores determinan la salud y educación de las diferentes comunidades? El análisis multivariable te permite conocer las diferentes variables que se toman en cuenta para el análisis de datos y toma de decisiones en estos y otros sectores de nuestra sociedad. A través de este curso conocerás bases del análisis multivariable que te serán de beneficio en la toma de decisiones. Aprenderás las técnicas principales para realizar análisis multivariable. Conocerás cómo realizar análisis multivariable con el programa SPSS y a través de casos prácticos aplicarás las técnicas multivariable en problemas empresariales. Obtén un certificado avalado por Universidad Galileo y EDX, el cual te servirá para destacar el conocimiento y las habilidades obtenidas. Conviértete en un experto de análisis multivariable y comparte tus competencias con contactos profesionales y empleadores potenciales.